¿Para qué tenemos aquí? ¡Santo cielo! Hola niños, tenemos un nuevo pack en la tienda. Dice, Tracer Pack Data Overload Mastercraft Bundle. Ja ja, biomecha, aspecto de Bright sale. 2.400 CP y espero ver si vale cada centavo de lo que dice que vale. Sobrecarga los servidores con el paquete de trazadoras. Lote de obra maestra, sobrecarga de datos. Nota, este lote incluye proyecto con trazadoras naranja y trae un remate. Excelente, me gusta rematar. Biomecha. No puedo girar. Gírate, gírate imagen. Ah, maldito Cold War. La skin se ve espectacular. Viene en sus codos, tiene cuchillas. Me agrada. Oh, sus brazos son robóticos. No puedo moverla. Veremos esta skin mejor en Warzone. Vamos. Muy bien, aquí podremos apreciar mucho mejor su skin. Su cara es bastante lamentable. Wow, tiene una placa en la cabeza. Su cabeza parece una pelota de fútbol. Qué bien, miren ese cuchillo. Excelentes los detalles. Es una muy buena skin. Tiene pelitos de fibra óptica. Very good, está bastante bien. Bien, ya estamos en Cold War nuevamente. Código fuente, escopeta Charlie. Tengo entendido que esta escopeta tiene una inspección de holograma. Dice, ejecuta el programa hasta que desaparezca. Con la escopeta de obra maestra. Código fuente. Nota, este proyecto incluye trazadoras naranjas. Y aquí tenemos un vistazo de la escopeta en Warzone. Se ve mucho mejor. Si te gustan las escopetas, es un buen pack para ti. Tenemos una OTS. Este es uno de mis subfusiles favoritos. Recuerdo en Verdans como reventaba esta arma. Minibite dice, apaga a tus enemigos con el subfusil. Minibite, nota, este proyecto incluye trazadoras naranjas. Y aquí tenemos un vistazo de la OTS en Warzone. Se ve mucho mejor que en Cold War. Very good. Tenemos una calcomanía. Creblue, esta calcomanía es excelente. Aquí tenemos un vistazo de la calcomanía en Warzone. Me gusta este amuleto. Vaina de escopeta reventada. Malhumorado, aquí tenemos un vistazo del amuleto en Warzone. Tenemos el remate que lo veremos al final, pero me está llamando la atención esta tarjeta de visita. Soldado conectado. A ver, podemos ver a un robot siendo ensamblado. O al parecer es una especie de soldado biomecánico. Y aquí tenemos un vistazo de la tarjeta de visita en Warzone. Reticula. Estas retículas solamente tapan la visión. Aquí tenemos un vistazo de la retícula en Warzone. Accesorio, tenemos un reloj. Nos dice en qué nivel estamos de rango. Very good. Detector de rango. Ah, soy un idiota, aquí lo dice. Indicador de rango funcional. Y aquí tenemos un vistazo del reloj detector de rango en Warzone. Ahora veamos el remate y les diré si me gusta o no. Dios mío, ese remate es increíble. Parece un remate de Modern Warfare. Sí, sí, sí. De Modern Warfare 2019. Sácate. Toma eso. Ah, es excelente. Creo que tiene una muy buena captura de movimiento. Me parece espectacular. Sácate. Very good. Creo que este remate por su coreografía y su animación es un 10. Le sube un par de puntos al todo el pack. Creo que este pack está cerca de los 8 puntos. Veamos. Una escopeta no es mi favorita, pero es una escopeta ultra. Si te gustan las escopetas, está muy bien. El remate definitivamente le sube 2 puntos. Es un buen 8. Ok, un 8 está perfecto. Espero que les haya gustado mi video y les sirva para ver si conseguir el pack o no. Muy bien. Veámoslo en cámara lenta. Muy bien. Ok. Si el video te gustó, suscríbete y dale like. Compartil y comenta patatín y patatán. Hasta la vista. Baby. 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 Gracias por ver el video.